Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Promoviendo el emprendimiento local. Lucita Labs. Para desarrollar nuestro tema nos está acompañando el día de hoy Amada Hernández de Lucita Labs. Bienvenida al programa de televisión Inversión y Desarrollo. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Amada Hernández, dirijo el Movimiento de Guatemala Emprende Challenge y Lucita Labs. Muchas gracias Amada por estar aquí con nosotros. Cuéntanos cómo es que inicia Lucita Labs. Perfecto. Mira, Lucita Labs nace a raíz de un grupo de emprendedores que buscábamos la forma de cómo contribuir, de cómo apoyar en estos momentos de crisis. Y un día nos sentábamos todos a pensar y decíamos, ¿qué ha sido lo más difícil de ser emprendedor y de cómo impulsar? Y buscar una respuesta que a veces, pues, uno se reúne con los amigos y empezamos a tratar de buscar esa forma de apoyar y decir, bueno, ¿cuáles son las maneras? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empezamos a formular muchísimas opciones, ¿verdad? Entre todas ellas nos topamos con el hecho de, como pequeñas empresas que somos, que había sido lo más difícil para nosotros. Y nos dábamos cuenta que lo más difícil era no saber cuál era el camino, no tener un guía. Y obviamente, pues, las empresas que hoy en día existen de coaching, para muchos de nosotros eran inaccesibles totalmente cuando estábamos empezando nuestros emprendimientos. Y incluso hacíamos la broma de, ¿qué lindo habría sido conocer a alguien que nos explicara el camino, que nos dijera por dónde ir, que nos dijera cuáles son los errores que no tenemos que cometer como emprendedores? Entonces, dónde encontrar información, cómo hacer todos esos trámites que a veces uno, pues, por desconocimiento muchas veces caen faltas y terminas con multas o con muchas horas perdidas en cola. Entonces, a raíz de ese brainstorming, de esa lluvia de ideas, pues, decidimos encontrar una forma y era compartir el conocimiento. Compartirle a toda la gente que nos fuese posible, cómo había sido ese camino a poder tener nuestros emprendimientos, cómo crecerlos y poder empezar a crear un movimiento. Que otra de las cosas que nos dábamos cuenta en esto era el hecho de que, pues, mucha gente, todo ese know-how, todo ese conocimiento que adquieres por experiencia es muy valioso y muy pocos te lo comparten. Entonces, era decir, bueno, hagamos algo diferente, empecemos a crear algo donde sea a base de compartir, donde nuestro principio sea la unión y que si todos nos unimos, que si todos podemos trabajar en conjunto, el camino va a ser más fácil. Entonces, así empezó toda la idea del movimiento de Lucita Labs, de Guatemala Emprende Challenge. También, en ese mismo momento, nos dábamos cuenta que estaban muy de moda los retos. No sé si a ti te ha pasado, pero hay una cantidad de retos en el internet, desde publicar fotografías, de viajes. Decíamos, pero si la gente está haciendo retos, ¿por qué no podemos hacer un reto que nos ayude de una forma muy positiva a generar nuevas empresas, a generar nuevos emprendimientos? Hay gente con muchísimo potencial, pero sobre todo, si ya lo ves como un reto y entonces empiezas a tratar, es un reto positivo. Es una competitividad positiva que, por donde lo veas, por donde lo analices, pues nos va a llevar a muchísimas cosas buenas, no solo de manera personal, sino también como comunidad, como país, porque vamos a empezar a generar empleos, vamos a poder desarrollar las economías locales, pero sobre todo, vamos a poder disminuir la migración en condiciones de riesgo críticas. Es lamentable ver cómo la secuela de toda esta situación que hemos vivido, la migración ha incrementado, pero no es una migración sana, es una migración con muchísima carencia, con muchísimas cosas que muchas veces la gente viene buscando una oportunidad y no la encuentra, e incluso por eso mismo ha incrementado todo el tema de las banderas blancas, que creo que tú lo has visto, lo hemos vivido todos como guatemaltecos, por dondequiera que pasamos, hay muchísima gente solicitando apoyo. Y de esta manera nosotros encontramos cómo apoyar a nuestro país, a nuestras comunidades, a nuestros departamentos. Parte de eso también es que de este grupo de emprendedores, la mayoría somos del interior del país, pertenecemos a diferentes departamentos. Yo en especial soy de Santa Rosa, orgullosamente de Santa Rosa, y me encantaría ver a mi departamento, a mi municipio, desarrollando su economía y que esto pues fuese una base que los inspire a seguir construyendo, porque hay mucho talento, muchísimo, y se puede apoyar para que lo potencialicen y que juntos hagamos el cambio. Sin duda alguna, qué interesante realmente cómo es que inician con todo este movimiento y la creación de Lucita Lavos. Ahora, cuéntanos un poco, ¿qué es ese programa de emprendimiento para el desarrollo de las micros y pequeñas empresas? Cuéntanos para conocimiento de nuestras tecnologías. Perfecto. Mira, te comento, nosotros tenemos este programa que hemos creado para el desarrollo y para crear pequeñas y medianas empresas. Lo tenemos dividido en dos pasos. La incubadora, que es un programa que te ayuda desde que tú llegas con tu idea. Muchos llegamos con una idea donde la compartimos a veces y no tenemos mayor apoyo para poderla hacer realidad y tratamos de ir viendo cómo ir buscando los medios. Aquí vas a encontrar todos los medios para poder, desde ese punto de partida de esa idea, convertirla en un modelo de negocio, aterrizarla, hacerla tangible, presupuestarla, saber con qué cuentas para iniciar. Y vas a ir en el camino aprendiendo estrategias de finanzas, vas a aprender estrategias de mercadeo, de ventas, que es tan importante, porque muchas veces iniciamos con nuestra idea, pero llega un momento en el que nos topamos sorpresa. ¿A quién le vendo? ¿O quiénes me van a comprar? ¿Cómo voy a llevar mi producto al mercado? Y muchísimas veces no sabemos cómo empezar a segmentar ese mercado objetivo, dónde quepo, cuáles van a ser mis estrategias de precio, cómo trabajar con todo el precio justo. Y obviamente también nos topamos con el tema de las compras. Muchas veces adquirir, como no sabemos cómo comprar de la manera correcta, que sea de motivación y de apoyo para nuestra empresa, para nuestro emprendimiento y poderlo crecer, pues empezamos a comprar cualquier cosa no presupuestada, nos empezamos a salir del presupuesto y empezamos a cometer una serie de situaciones o de acciones que más adelante nos van a empezar a castigar como emprendedores. Y todo eso es lo que nosotros te vamos enseñando. No sé si tú has escuchado acerca de todo el tema de la fotografía y de los textos para comercio electrónico. Cuéntanos un poco, Mateo. Claro. Mira, hay una fórmula de incluso hacer tus fotografías para que se vean atractivas en comercio electrónico, en todas las plataformas, también hay una forma de escribir esos textos, pero acá también en la parte del mercado electrónico nos queda mucho la incógnita como emprendedores y negociantes y dueños de empresas, cómo voy a recibir el pago por lo que estoy vendiendo. Porque muchas veces nos dicen, bueno, va por PayPal o va por otras opciones, pero que a veces en nuestro país no son muy llamativas porque nos cuesta mucho poder adquirir o tener ese dinero de los servicios que hemos vendido o de los productos. Entonces, hay muchísimas otras plataformas locales, centroamericanas, guatemaltecas, que nos apoyan con esa parte de los pagos. ¿Cómo integrar mis pagos a las plataformas de comercio electrónico para poder impulsarme? Entonces, acá realmente, mira, vas a aprender muchísimas cosas, va toda la parte de marketing digital, que hoy en día, pues, es el boom. Si no tienes una buena estrategia de marketing digital, una buena estrategia de redes sociales, una buena estrategia que te permita llegar y llevar y comunicar y hacer ese movimiento en redes, pues, vas quedándote un poquito abajo, un poquito atrás en la cola. Y aquí lo que queremos es que todos salgamos juntos, que todos vayamos y que agarremos el mundo en nuestras manos y podamos presentarnos y decir, somos mercado guatemalteco y aquí estamos. Entonces, vas costando por todos esos módulos que te van ayudando y vamos también generando el último módulo que vas a ver con nosotros en la aceleradora, es cómo crezco, cómo busco inversionistas, cómo presentarme para ser atractivo para los inversionistas. Porque muy pocas veces te enseñan cómo presentar toda tu documentación, cómo llevar ese mensaje, cómo vender tu idea de tu emprendimiento para que los inversionistas digan, esa es la empresa en la que yo quiero invertir, este es el emprendimiento que yo quiero en mi holding de empresas para hacerlo crecer. Además de eso, pues, también, cómo voy a ir a conseguir apoyo bancario, porque el apoyo bancario no es tan fácil poder llegar con los bancos y decir, mire, necesito un crédito para crecimiento y cómo no ser un riesgo para ellos, porque te analizan y obviamente ellos, pues, también buscan que los emprendimientos en los que hoy les van a hacer una inversión de crédito sean emprendimientos que van a cumplir con esas tasas de retorno, con esas cuotas que nos dejan para poder tener ese capital, para poderlo mover. Entonces, también hay una forma de presentarnos con ellos, pero hay algo que muy poco sabe el guatemalteco, que muy poco sabemos como comunidad emprendedora, y es que existen capitales no reembolsables o no retornables. Y estos capitales se dan en concursos, se dan por entidades internacionales, donde nosotros debemos presentarnos, ir a competir con nuestro emprendimiento, demostrar cuál es el impacto en nuestra comunidad, cuál es nuestro impacto social, y entonces poder tener más oportunidad de poder ganar esos capitales, que obviamente, pues, si nos regalan 10 mil dólares, 25 mil dólares, 50 mil dólares, creo que a nadie le cae mal una inyección de ese capital para su emprendimiento, más sabiendo que no es retornable, pero eso trae mucha responsabilidad con sí. Tienes una responsabilidad de mostrar que lo estás invirtiendo de la manera correcta, que estás apoyando y generando ese cambio en tu comunidad, que estás impactando de manera positiva al entorno que te rodea. Entonces, acá te apoyamos para que puedas buscar todas esas tres opciones y poder crecer. O sea, no solo te enseñamos cuáles son las estrategias, sino también te enseñamos cómo lo vas a ir a buscar, cómo vas a buscar el dinero, cómo vas a buscar el capital, cómo vas a capitalizarte como emprendimiento para crecer y generar empleo. Y con ese empleo que generas, pues, obviamente, nosotros pensamos, con cada plaza de trabajo que se pueda generar en el interior, es una familia que no tiene la necesidad de emigrar. En duda alguna, con lo que estás diciendo, una plaza de empleo significa una persona menos que está en la calle. Esta persona puede desarrollarse, puede desarrollar su matrimonio, su familia, su comunidad y, por ende, su país. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Ahora, cuéntanos un poco, Amada, cómo está el programa que ustedes están trabajando de los mentores, porque aparte de los instructores, ustedes tienen a estos elementos que están ayudando a los emprendedores. ¿Cuál es la importancia de los mentores dentro de Lucita? Claro que sí. Mira, voy tratando de explicarte nuevamente muchísimo de lo que nosotros empezamos a darnos cuenta y hago la mención un poquito al inicio de cuando nos reuníamos a hacer toda esta lluvia de ideas, esta lluvia de situaciones que nos habían sucedido, nos dábamos cuenta de otras cosas en la parte de los mentores. Eso fue claro. Nos dábamos cuenta que muchas veces recibimos cursos, los que veíamos cómo aplicar a becas, cómo poder entrar a esos cursos tan famosos de aceleración, esos cursos de emprendimiento, y muchas veces eran muy didácticos, muy teóricos. Entonces, cuando eran muy teóricos, pues cuando ya íbamos a la práctica, nos topábamos con que utilizábamos solo un porcentaje del conocimiento adquirido, porque lo demás no se adaptaba a nuestra realidad. De igual manera, también nos pasaba porque algunos otros habían recibido muchos cursos en internet. Entonces, cursos de otros países, con las mejores estrategias y todo. Y me decían, mira, cuando yo vengo acá y trato de ponerlo en práctica, pues me tocó con que el mercado no es el mismo. Entonces, pues nos dábamos cuenta así como, sí, ¿verdad? O sea, muchas veces te pueden proveer estrategias muy, muy grandes, muy desarrolladas, pero nuestro mercado es muy particular. O sea, Guatemala, Centroamérica, en sí, tiene una forma muy particular de cómo el boca en boca, que para nosotros es muy clave, no se adapta a estas estrategias. Y, pues entonces, con todo eso que nos dábamos cuenta, decíamos, definitivamente, no podemos irnos solo a lo teórico, porque entonces les vamos a dar toda la teoría, pero los vamos a dejar igual que como nosotros estábamos. Y eso es un, solo lo veíamos, tal vez no como una situación donde hubiésemos no aprovechado el 100% del curso, pero que sí nos dejaba con mucho material que nunca podíamos poner en práctica o en ejecución. Y por la situación también en la que estábamos viviendo, empezamos a darnos cuenta que tenía que ser algo muy puntual, muy accionable, donde tú entraras al curso y que esa clase de ese día fuese la clase que te va a marcar la diferencia mañana, que tú lo vas a poner en práctito mañana y que de ahí mismo te va a marcar la diferencia y vas a poderlo integrar a tus estrategias. Y decíamos, ¿cómo lo hacemos? Porque nos empezamos entonces a buscar ese apoyo que de verdad quiero dar las gracias a todos los mentores, a todos los teóricos que trabajan con nosotros, todos los maestros, todos los catedráticos, porque lo hacen a don Oren. Entonces, parte de todo eso, pues obviamente era, no podemos solamente dar la parte teórica, sino también tenemos que tener esa parte accionable. ¿Cómo vamos a hacer esa sinergia? Y en ese punto empezamos a ver que desarrollamos el penso y al mismo tiempo, pues decíamos, bueno, pongámoslo en práctica. Empezamos a poner en práctica cómo va a ser esa clase y si realmente nos suma a nosotros como emprendedores. Y esa parte la hacen los mentores, donde vemos si realmente se puede poner en práctica y si no, pues vamos viendo cómo lo reacomodamos la clase y hacer que esa parte de vivencia, de experiencia, que dictamina que de todo lo que utilizamos, no sé si tú has escuchado o muchos de acá han escuchado el término Business Canvas, es el modelo de negocios como tal, que es la metodología que nosotros utilizamos para el modelo de negocios, pero hay muchísimas cosas que no las podíamos poner en práctica desde el primer día. Y luego nos vamos con el siguiente reto y era cómo lo vamos a aterrizar a un lenguaje simple, o sea, sin tecnicismos, donde todos podamos comprender lo que nos están hablando. Interesante realmente lo que nos estás contando. Qué bueno que ustedes pasaron del decir por allá es y pasar al vamos juntos, te enseño el camino, ¿verdad? Y cómo ir avanzando en ello, en los diferentes retos. Yo creo que realmente son de las cosas que hay que ir mejorando, incluso dentro del mismo sistema educativo, ¿verdad? Porque muchas veces solo lo mencionan de forma muy teórica, pero ya la aplicación a veces hay muchos retos, confusiones, etcétera. Entonces son de las cosas que el mismo sistema debe de ir mejorando, ir aplicándolo para que el alumno lo pueda ver lo más real y aplicado a lo que le va a tocar en día al día cuando ya salen las empresas. Ahora, cuéntanos un poco cómo están trabajando esas alianzas, ese trabajo de que uno más uno al final cuentas es mucho mayor que dos porque están ayudándose, complementándose a través de ese trabajo en equipo en las alianzas. Así es. Mira, empezamos a darnos cuenta que nosotros pues obviamente tenemos un movimiento pequeño, nacimos con un movimiento pequeño, con una idea de un grupo, sin mayor experiencia, pero con toda la gana del mundo de poder apoyar, de poder generar ese cambio y de poder empezar a incentivar a las personas y mostrarles el camino. Pero nos topábamos con el siguiente reto, ¿no? Siempre hay retos cuando vas creciendo y cuando vas emprendiendo ciertos movimientos, ciertas cosas. Y el reto que teníamos era cómo podemos llevar nuestro mensaje a todas las personas y cómo podemos buscar ese respaldo. Pues primero tuvimos que tomar decisiones muy, muy sabias, que obviamente no son tan fáciles de tomar porque tienes que pensar en todos los panoramas, pero todos coincidíamos en ahí. ¿Qué íbamos a buscar estas alianzas con otras entidades ONGs, con otras entidades de movimiento, pero sobre todo que nos íbamos a mantener en un movimiento apolítico? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos partidarios, no estamos asociados en ningún partido político, no apoyamos, sino somos un movimiento que inicia y que nuestra visión es terminar de esta manera, siendo neutrales, dedicándonos a trabajar con la gente, para la gente y para un crecimiento conjunto. Y pues entonces obviamente empezamos a buscar todas estas alianzas, ¿qué fundaciones trabajan con personas? ¿Qué fundaciones tienen como objetivo trabajar el desarrollo económico? Empezar a tocar puertas, a ver quiénes nos pueden apoyar, quiénes nos van, quiénes pueden creer en nosotros para poder también creer en las personas. Excelente. Bueno, vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y ESA. Muchas gracias. Continuamos con Inversión y Desarrollo. Cuéntanos un poco, Amada, de esas experiencias que han habido, de sus casos de éxito que han habido dentro de Lucita Labs que yo creo que es muy importante que la teleaudiencia conozca. Estar acerca de los emprendimientos muy, muy interesantes que tenemos dentro del programa. Uno de ellos que realmente pues a mí en especial me parece un emprendimiento muy innovador, pero de esos que rompen mitos y que rompen cualquier estereotipo, ¿no? Es un chico de las Verapaces que él al darse cuenta que en la pandemia en las Verapaces no llegaban los servicios de mensajería, no llevaban los servicios de domicilio, pues dijo, bueno, porque acá no hay Uber, no hay Uber, no hay Globo, ¿qué hacemos? Entonces, pues no se quedó en el ¿qué hacemos? Y en el meterjo que aquí no hay servicio de domicilio, sino desarrolló Veracy. Veracy es una aplicación para el interior del país que da todos los servicios de comida a domicilio, de mensajería y que puedes descargarlo a través de tu store en iOS para toda la plataforma Apple y toda la plataforma Android. Entonces, pues él ahorita está en todo ese proceso de crecimiento de cómo seguir llevando su aplicación para apoyar al resto del interior del país. Es un emprendimiento muy, muy innovador que aunque no es algo nuevo totalmente que no existiera, pero sí rompe el mito de todo pasa solo en la ciudad y como todo pasa en la ciudad, pues creemos que el interior no tiene necesidades, ¿no? Entonces, eso nos hace ver hacia el otro lado y decir, también hay muchas oportunidades de cosas que ya existen que podemos replicar para el interior del país, que las podemos llevar y que la gente las necesita, que hay un nicho. Entonces, este es un emprendimiento que realmente es muy, muy lindo, que nos gustaría mucho poder continuar apoyándolos para su crecimiento y que puedan llevar su plataforma hacia todo el país, pero también tenemos otros emprendimientos muy agradables con impacto totalmente social. Hay una asociación de mujeres que se llama Afrocaribe que ellas se encuentran en Izabal. Esta asociación de mujeres realmente es un movimiento maravilloso que buscan apoyar a todas aquellas mujeres que obviamente pues no tienen muchos ingresos y que se unen al movimiento. Estas chicas iniciaron técnicamente con sus ahorros para poder adquirir sus materias primas y ellas desarrollan todo lo que, todos los materiales o todos sus productos a base de aceite de coco. Entonces ellas se dedican mucho a la repostería, a aceites orgánicos de coco, condimentos a base de coco y ya productos finales como galletas, pasteles, a base de este gran aceite que tiene muchísimas propiedades para la salud. Pero lo más innovador es cómo estas chicas han logrado no solo quedarse en Izabal, sino traer sus productos a la ciudad y a varios departamentos donde ya están distribuyendo. Entonces pasaron de ser un pequeño grupo de mujeres que se coordinaron para salir adelante en estas épocas a ser un movimiento que empieza a generar muchísimo apoyo para la comunidad de las mujeres afrocaribeñas y obviamente cómo empezaron a desarrollar toda esa estrategia que sus productos son de muy buena calidad, se los recomiendo, para poderlos buscar y llevarlos a otros sectores donde también les puedan apoyar su crecimiento. Asimismo, te podría contar de todos los emprendimientos que hay acá adentro que realmente es fascinante, es hermoso ver todas las ideas innovadoras que todos los chicos tienen, que todas las personas tienen, porque acá tenemos desde personas jóvenes hasta personas adultas, o sea, ya hablamos, pasamos de los 20, 30, 40, incluso 50, donde están generando todo ese movimiento. Entonces, realmente ahí nos damos cuenta que el emprendedor no tiene un segmento de edad, no lo podemos decir como los emprendedores solo tienen ciertas edades, no tienen, y fíjate que algo sorprendente, maravilloso que nos pasó y era el miedo a que las mujeres nos quedáramos atrás en la búsqueda de apoyo, ¿no? Y te puedo decir, mira, y me encantaría y te voy a pasar, es más, te voy a pasar las gráficas donde estamos mita a mita, o sea, es la diferencia, es por dos o tres personas de un género u otro, entonces es maravilloso ver cómo, pues ambos estamos buscando esa igualdad, cómo estamos en este tema de género buscando esa equidad y que ya las mujeres no nos quedamos atrás y que todo, y que también los hombres nos apoyan y nos impulsan, ¿no? A poder hacer todo ese movimiento y es maravilloso, muchísimas gracias a todo el país que están apoyando a que las mujeres hagan sus emprendimientos, desarrollen su potencial y desarrollen sus empresas. Excelente. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a esas personas que tienen una idea de proyecto o que quieren ser emprendedores o que quieren ser empresarios desde Lucita Labs? que no importa si alguien no cree en ti, quien tiene que creer en la idea eres tú. La primera persona que tiene que dar la vida por esa idea, por ese emprendimiento es uno mismo y de ahí en adelante mi segundo consejo es no darse por vencido, el que persevera alcanza y sí, hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, pero después de tres años, de cinco años, vas a haberte recompensado gratificantemente por no haber tirado la toalla. Muchísimos tiran la toalla en el primer año y ahí es donde empieza la deserción, ¿no? Empieza el camino difícil, empieza a ponerse todo cuesta arriba y una vez superas esa cuesta arriba la primera vez, las siguientes veces de verdad va a ser como esa plana ya la pasé, o sea, este movimiento crítico ya lo superé, ya no me afecta, ya yo ya sé cómo salir de aquí y si no sé, busco ayuda y la tercera es busquen ayuda, busquen apoyo, no dejen pasar esta oportunidad de poder hacer el camino menos difícil. Ojo, que nosotros no estamos diciendo que va a ser fácil porque todo emprendimiento requiere muchísimo esfuerzo y lo que uno quiere, lo que vale la pena, pues requiere muchísimo trabajo y así es como uno va valorando esos pequeños, de alguna forma como uno dice mi pequeño bebé, mi pequeño negocio, cómo lo vas a ver crecer, cómo lo vas a hacer crecer con muchísimo amor. Muchas gracias a Mara Hernández de Lucita Labs, les deseamos muchos éxitos y que más emprendedores puedan acercarse, ir trabajando y que puedan realizar sus sueños. Gracias por estar con nosotros en el programa Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, que tengamos un buen día. Y a ustedes amigos que nos acompañan en distintos países, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Lleno de vida, me siento orgulloso de ti cuando pienso... ¡Gracias!